Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré De mi tierra borinqueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa Riviera Ni tampoco como se baila el toé Su famosa bomba y su plena Algún día volveré y a tu vera A la tierra del gran japonés Oye, puerto ro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puerto ro del alma Ay, yo nunca dejaré Ay, de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, que yo me voy Iba a la tierra del gran japonés Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, porque una noche yo salía Sin esta raña nación Pues lo quise De amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, pero mi corazón se quedó Ay, se quedó Puerto Rico, yo nunca dejaré Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, puerto ro del alma Ay, puerto ro del alma Yo nunca dejaré De amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Oye, para mi pana Ferranón Deliberta Santiago Montañé Oye, que prontito lo veré Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, puerto ro del alma Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero que yo quiero Bailar la bomba Yo nunca dejaré De amarte Ay, te juro que yo quiero gozar En Villa o Palmera Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero puerto ro del alma Yo nunca dejaré De amarte Yo nunca dejaré Ay, yo quiero llegar A un detalle Yo nunca dejaré De amarte Ay, yo quiero gozar Gozar de comer Gozar de no bueno Yo nunca dejaré De amarte Ay, yo quiero volver a verte Yo nunca dejaré De amarte Yo no me quedo aquí Yo no me quedo Yo no me quedo Me voy para Borinquen Yo no me quedo Yo no me quedo Yo no me quedo Yo no me quedo Me voy para Borinquen Yo no me quedo Yo no me quedo Yo no me quedo Yo no me quedo